Bueno, se habla de acuerdo histórico entre el oficialismo y la oposición, esto respecto a la materia que tiene relación con la reforma tributaria. También esta semana, por ejemplo, se decidió impugnar la competencia de la Corte Internacional de la AIA. Son parte de los hechos que han marcado esta semana política y continúan los coletazos. Vamos a analizarlo todo esto junto a Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Es prácticamente de la casa acá. Hola, Iria. Claudio, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias. Es una interesante semana la que vamos a analizar. Muy interesante, sí. Bueno, apartamos mucho, dicen que finalmente el análisis es si se avanzó, se retrocedió, podríamos decir, el leitmotiv que tenía la administración Bachelet, por las banderas que también se enarbolaron durante su campaña, decir, este va a ser un gobierno que va a reformar, que va a traer cambios profundos. ¿Qué pasó con este acuerdo en materia tributaria? ¿Se avanza o se retrocede? A ver, yo creo que por un lado está el tema sustantivo, que se discutió y que yo creo que vamos a tener que esperar un par de semanas para ver si efectivamente se van a recaudar los 8 mil millones de dólares. Todo ese tema... Más técnico. Técnico para ver si efectivamente qué impacto va a tener en las pymes, en la mediana empresa, en el bolsillo de cada una de las personas. El tema de la acción también que muchos dicen que... Claro, entonces yo creo que ese es un primer tema. Ahora, independientemente de eso, del aspecto de fondo, respecto de la posibilidad de hacer un nuevo marco tributario en el país, también hay un aspecto de forma, que tiene que ver con todo este debate del retorno a la democracia en los consensos, que yo creo que fue muy brutal a mi juicio. O sea, fue brutal porque se estaba conduciendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, después pasó al Senado, y de pronto nos encontramos en los livings de la casa de algunos connotados políticos y actores, incluso no del Congreso, como Juan Andrés Fontaine. Exacto, el ministro de Economía. En donde yo creo que fue muy poco prolijo esa parte. Creo que no fue adecuada la forma, muy poco transparente respecto de lo que se estaba negociando, y genera una serie de repercusiones que vamos a conversar y que tienen, yo creo, impacto político, no para esto, sino que para la reforma de educación y la nueva constitución. Claudio, una de las preguntas que muchas personas se hacen es, ¿por qué el gobierno tuvo que recurrir a esta política de los acuerdos, a esta política de los consensos, cuando se sabía, y algo que también de lo cual muchos habían, sabían, podríamos decir, enorgullecido, de decir, nosotros tenemos las mayorías para aprobar rápidamente una serie de temas, sobre todo en reforma tributaria, estaban esos votos. ¿Por qué se recurre entonces a la alianza para llegar a un acuerdo en esta materia cuando estaba la posibilidad de avanzar, sí la necesidad de que se estableciera este protocolo de acuerdo? Yo creo que hay dos razones. Por un lado está el sentido de urgencia, es decir, esto tiene que salir en el mes de agosto, había una presión de los mercados, de esta idea de que se está paralizando la economía, y que yo creo que el gobierno generó un sentido de urgencia para cerrarlo en agosto, porque además esto va asociado a la reforma de educación, o sea, tenemos que tener ese timing de por medio. En segundo lugar, yo creo que también surgió la amenaza de una acusación constitucional, y eso enredaría la negociación por cuanto eso requeriría quórum especiales, esto llevaría el debate al tribunal constitucional, y en el tribunal constitucional están mitad y mitad los actores de la alianza y de la nueva mayoría, o de la antigua concertación. Por lo tanto, ante un escenario de acusación constitucional, y que se vaya al tribunal constitucional, yo creo que el gobierno lo que hizo fue, lleguemos a un acuerdo con la alianza, evitemos el tribunal constitucional, y por lo tanto, generemos un acuerdo rápido para resolver el conflicto. Claudio, también se planteó que las encuestas internas que tenía el gobierno, y también lo que se había dado a conocer, por ejemplo, en trabajos que había hecho el Centro de Estudios de Adimark, señalaban que había poco apoyo a las reformas, sobre todo pensando en la ciudadanía. Yo creo que muchos de ellos finalmente no entienden los detalles técnicos de lo que se está discutiendo. Pero sí parece que había permeado este discurso de la alianza, decir que afectaba a la clase media, y en el tema educacional también, al parecer, estos temores son parte un poco de lo que está sintiendo la ciudadanía, y es por eso que el gobierno decidió avanzar un poco en este tema de los acuerdos. No sé si están así. ¿Tú qué crees respecto a eso? Yo no estoy tan seguro de eso. Creo que los legisladores no legislan con encuestas, básicamente porque, por un lado, lo que tú señalabas, la opinión pública puede cambiar de opinión respecto de qué se le está informando. En segundo lugar, yo creo que esas encuestas evalúan una percepción muy general, pero no el detalle particular de las propuestas. Por lo tanto, no creo que iba por esa senda. Pero el tema comunicacional, que muchos dicen que el gobierno lo perdió. Sí, yo creo que en el tema de la reforma de educación y en el tema tributario, efectivamente el gobierno estaba más a la defensiva ahora, estaba un poco más enredado, y por lo tanto tenía que tener acciones rápidas para resolver el tema, particularmente por los timing políticos que requieren para la reforma de educación, que es la antesala de la reforma tributaria. Por lo tanto, ahí está el tema. Yo creo que acá el tema de fondo tiene que ver con la discusión de la democracia en los consensos. Yo creo que el problema fundamental es conducir una reforma en casas particulares, en el fondo, no sabiendo a quién se invita. A esas casas solo asisten a AST, básicamente, como dice Carlos Peña en su columna hoy día, solo asisten los que son invitados, y por lo tanto no es transparente cómo podría haber sido una negociación conducida en las comisiones del Senado o en el legislativo, pero obviamente tal. Yo creo que ese error eventualmente podría costarle caro si es que esta nueva política de llegar a acuerdos informales prelegislativos se establece para la reforma de la educación. Podría tener, por lo tanto, un efecto boomerang, pensando en que lo que se buscaba era darle legitimidad a estos temas, la forma, esto lo que tú planteas, y que ha sido bastante cuestionado, sobre todo en sectores más de izquierda dentro de la nueva mayoría, y a eso súmale también lo que está pasando con la Cámara de Diputados, que se siente absolutamente vaipaseada. Totalmente. Yo creo que acá hay un problema de poderes. Por un lado, la Cámara de Diputados es muy indignada respecto de que, bueno, si el proceso democrático lo vamos a aconducir por acá, de pronto me llegan con otro acuerdo. Eso yo creo que es un elemento de disputa de poderes entre los poderes del Estado. En segundo lugar, el tema de la transparencia. Acá no significa que tú no hables en privado. No significa que tengas conversaciones privadas. Toda negociación tiene ese aspecto. Y es algo que siempre se ha dado. Siempre se da. Claro. Ahora, el punto es dónde se da. ¿Quiénes son los invitados a participar? Y qué peso van a tener las decisiones. Cuando tú tienes las declaraciones de algunos empresarios diciendo, esta es mi guagua, este esto, todo ese tipo de declaraciones que yo creo que fueron muy desafortunadas, genera un ambiente político totalmente contradictorio a lo que habíamos venido viendo desde el 2011 en adelante. En donde tú tienes hoy día a los empresarios contentos con una reforma y uno dice, a ver, ¿qué tipo de reforma estamos hablando? Entonces yo creo que ese ambiente que se generó a partir de este acuerdo de esta semana es muy negativo para lo que viene, porque si vamos a mantener ese tipo de política poco transparente, poco clara, con conversaciones privadas de Plaza Italia para arriba, yo creo que ese tipo de acción política como estrategia para el gobierno sería muy negativa. Ahora se le podría abrir un nuevo frente interno porque se hablaba muchísimo de la situación y el rol que estaba teniendo la democracia cristiana, pero ahora justamente son los sectores de izquierda los que están más molestos, cuando toda la discusión que habíamos tenido en este primer tiempo, del cual se habla de la administración bacheleta, era justamente de la izquierdización o no del gobierno. Totalmente, yo creo que acá, claro, el argumento es, bueno, eran los senadores, el PC no tiene senadores, por lo tanto no fue invitado. Ese argumento yo creo que es poco prolijo, se debió haber consultado al PC, creo que el PC hoy día ha estado dando muestras, señales algo confusas. Por un lado Camila Vallejo alegando mucho, por otro lado Teller diciendo, bueno, voy a estudiar el acuerdo, por lo tanto acá hay un ajuste de una coalición muy amplia, como tú decías antes que empezáramos el programa, de una coalición que lleva desde la ADC hasta el PC, dice, obviamente que hay negociación, la democracia implica negociar, implica llegar a acuerdos, eso es natural, el punto es dónde se produce y quiénes son los invitados a esa mesa. Yo creo que hoy día no estuvieron todos los actores que debieron estar sentados en esa mesa. Y muchos dicen que esto puede ser la antesala de lo que vaya a suceder con la reforma educacional, y ahí dicen puede ser aún más complejo porque el tema es más ideológico, finalmente hay posturas que dicen, queremos copago, no queremos, fin o no al lucro, a la selección, y ahí las posturas internas también son bastante distintas. Y llama la atención lo que dijo el Ministro del Interior, quien dice, nosotros queremos avanzar en esta lógica, en la política de los acuerdos y en buscar mayores consensos. ¿Qué riesgos se corren de repetir una situación parecida a lo sucedido con este protocolo de acuerdo, la reforma tributaria, en el tema educacional? Yo creo que si se opta por una reforma de este tipo, con acuerdos informales, en pasillo, fuera del Congreso, etc., no se invita a todos los actores, esto puede ser una bomba de tiempo muy negativa. Primero porque tenemos otros actores muy activos, los estudiantes, las confederaciones, el colegio de profesores, o sea, son actores gremiales que están activos, los apoderados. Entonces tú ves un conglomerado de actores mucho más complejo, más difícil de manejar, y por lo tanto eso yo creo que el gobierno debiese tenerlo en cuenta. La reforma tributaria, el tipo de actor que involucra, no es el mismo que la reforma de educación, y por lo tanto si no se tiene en cuenta eso, yo creo que podría ser una bomba de tiempo que le va a estallar al propio gobierno. Claudio, hablamos de este segundo tiempo que es parte de los análisis que se hacen con respecto al gobierno, pero también podríamos decir que cambió un poco la lógica desde la oposición, desde el rol que tiene la alianza. Una oposición que al parecer está más llana al diálogo, a llegar a los acuerdos. ¿Quedó atrás, perdió esta estrategia de ser una oposición más atrincherada, que defendiera sus posturas y no se moviera ahí, sobre todo pensando en el rol que estaba teniendo la UDI, en ese sentido, la postura más bien? Sí, yo creo que hoy día estamos jugando a dos tipos de estrategias, que es el garrote y la zanahoria. Por un lado el zanahoria con la reforma tributaria, me siento en la mesa, negocio, me formo parte de la foto, salgo en la foto, y por otro lado la interpelación al ministro del Interior, que implica un garrote, que implica... Entonces está, yo creo que jugando en ambas escenas. Esa yo creo que es la estrategia que eligió la derecha. ¿Qué le ocurre esa doble estrategia? Con la interpelación yo creo que no tiene mucho futuro, a mi juicio. En segundo lugar, yo creo que el uso abusivo de esa herramienta no le va a servir en el mediano plazo. Si no hace una buena interpelación, con buenos argumentos, al final se transforma en un show mediático que ayuda a un par de diputados a destacarse, pero más allá de eso yo creo que no va a tener mucho efecto político. Por lo tanto, yo ocuparía ese tipo de estrategia en contadas ocasiones, en momentos muy claves, donde el gobierno esté débil, pero no en este minuto en donde tenemos un gobierno que está instalándose, que está desarrollando iniciativas, yo creo que es un mal momento por una interpelación. Sigamos hablando un poco de lo que pasa en la alianza. ¿Qué te pareció, muchos dicen que hubo ahí un grave error por parte del expresidente Sastián Piñera hacer estas críticas respecto a lo que sucede en materia política interna en nuestro país, fuera de Chile? Pero además también los destiempos, salir criticando la reforma tributaria cuando justamente en su sector estaba llegando a un acuerdo. No sé, yo creo que de la propia alianza, de hecho, salieron voces diciendo parece que el presidente no estaba en sintonía con lo que estábamos haciendo. Yo creo que eso podría afectarle. Él está en una carrera presidencial y eso es lo que está tratando de destacar. A mi juicio va a tener que tener mucho mayor coordinación. Esto refleja un poco el ajuste de la alianza al nuevo momento político, de ser oposición, de no tener mucha coordinación y de tener muchos actores. Tenemos Amplitud negociando la reforma electoral, tenemos Renovación y la UDI negociando la tributaria. Entonces, en el fondo, todos tratando de subirse a un carro. Y ahí Piñera también yo creo que está tratando de hacer un juego estratégico pensando en el 2017. Ahora también muchos dicen que otro de los perdedores fue este recambio, podríamos decir, de presidentes, tanto en la UDI como Renovación Nacional, porque los que llegaron al acuerdo de la reforma tributaria fueron los coroneles, en el caso de la UDI, Andrés Alamant, NRN, y muchos de ellos también dentro de la trastienda que nos hemos ido enterando. El momento se encuentran que estaban negociando y al parecer estas figuras perdieron totalmente la posibilidad de tener un cierto piso político, una cierta relevancia. Así es, yo creo que lo que estamos viendo es, como decía, la transición de la alianza interna de Juegos de Poder. Todavía los coroneles son relevantes en la UDI. Yo creo que eso no va a pasar. No es que venga una nueva generación con Ernesto Silva y otros. O sea, si tú crees que quedó claro un poco con lo que sucedió esta semana. Sí, yo creo. Y además que tienen puestos de poder muy relevantes. O sea, están en las comisiones del Senado y por lo tanto no hay una pérdida, no hay un recambio en donde los otros pasaron a la jubilación. Eso no está pasando en la UDI. Y quien haya pensado eso yo creo que se equivocó. Yo creo que los coroneles tienen un peso interno muy relevante y van a seguir siendo actores protagonistas de cualquier reforma que pase por el Congreso. Ahora, cuando hablamos un poco de este análisis de los segundos tiempos, siempre cuando se nombran hasta los propios ministros, se analiza cuánto tiempo van a durar o no, los posibles cambios de gabinete. Cuando hay situaciones de esta especie, podríamos decir, de ciertas crisis internas, ¿eventualmente estaría esa posibilidad de que ciertas figuras ya comenzaran a analizarse si es que debiesen continuar o no en sus cargos ministeriales? O sea, a ver... Yo creo que es muy anticipado. Cuando llegamos al gobierno de Bachelet, cuando se designó el gabinete, se le daban muy pocos meses al ministro Peñalillo. Y ha sido una sorpresa. Hoy día nadie dudaría que él va a ser el último que va a terminar el mandato porque tiene un peso político interno, pero también a una capacidad de negociación que nadie esperaba. Yo creo que los analistas, en ese sentido, me incluyo, porque yo también sembré dudas respecto de la figura de Peñalillo al principio y ha hecho un desplante, un despliegue institucional no esperado. Ahora bien, dicho eso, la figura del ministro Izaguirre es quizás la figura más débil en este minuto del gabinete, ha tenido injerencia del Ministerio del Interior, cambio de su jefe de gabinete. O sea, ha habido un cambio, una reorientación de su propia política interna respecto de los proyectos que se están enviando. Hoy día, si yo pensaría en un eventual cambio de gabinete, sería, o sea, yo pasaría en la primera, en el número uno de la lista sería el ministro Izaguirre. Sin embargo, tiene tanto en agenda y tan comprometido el gobierno en eso que cambiar hoy día sería, a mi juicio, un error táctico muy relevante. Claro, y todos sabemos que además hay un tema ahí, claro, que es el cargo que se empeña. Lo vimos también, sucedió en la administración anterior, cuando una de las ministras que tenía, la ministra Schmitt, que tenía un alto apoyo, asume la cartera de educación y finalmente desciende absolutamente en las cifras. Para ir cerrando un poco, Claudio, ¿qué te parece la incompetencia, más bien, plantear de que se debe cuestionar la competencia de la Corte Internacional de la Haya, la estrategia de nuestro país, que al parecer es el único tema donde hay un cierto consenso? Sí. A ver, mira, yo no soy abogado internacionalista. Pero el punto es de las señales comunicacionales y un poco también respondiendo a lo que está haciendo Bolivia. Lo que a mí me llama la atención, viendo, leyendo, traté de estudiar un poco el tema antes de venir, a mí lo que me llama la atención mucho es que el gobierno y las autoridades políticas chilenas han enfatizado el tema de la intangibilidad, el argumento de la intangibilidad de los tratados y del tratado de 1904. Sin embargo, el argumento de Bolivia no tiene que ver con ese tratado. El argumento tiene que ver con el hecho que las autoridades chilenas, después que se firmó el tratado, no cumplieron su compromiso, que han prometido una salida soberana a Bolivia. Por lo tanto, Bolivia está armando un argumento que es distinto a decir que el tratado no es legítimo. Lo que están haciendo es una estrategia que le permita tener un caso frente a la Haya. Es decir, que le permita... La Haya tiene competencia después del 48 en adelante, por lo tanto, que le permita entrar. Dicho eso, la pregunta sería, ¿el gobierno de Chile tiene una estrategia para responder? Y segundo, si llegase a perder este pedido de incompetencia, sería una primera derrota dentro del proceso. ¿Se corre el riesgo de un exceso de confianza en este tema? A mi juicio, yo creo que con Perú fuimos muy tímidos en lo comunicacional y ahora estamos excesivamente confiados con Bolivia. Yo creo que hay que tener cuidado porque eventualmente la Haya puede decir, ¿saben qué? Yo voy a meterme en el tema si efectivamente hay un compromiso de las autoridades, que es el derecho de espectaticios, que básicamente señalan que las autoridades chilenas habrían, a través de sus dichos comprometidos, salida soberana al mar, como Pinochet y como otros. Y por lo tanto, ese tipo de situaciones habría que verlas con mucho cuidado. Yo sería más cauto respecto de esa decisión de la Haya. Y a mi juicio, todas las autoridades políticas hoy día chilenas están actuando bastante apegadas al tema del debate de 1904, cuando el debate no está centrado en eso. Y a mí me llama la atención que eso no haya salido. Perfecto. Te queremos agradecer, Claudio, haber estado junto a nosotros. Una semana muy interesante para el análisis. Sin duda vamos a estar atentos porque esto al parecer no termina acá. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y volvemos. Gracias.